de Constanza. Ahí en el caso de los Cops de Chicago, una mala decisión, si se quiere, pues había predicción, recuerden que esa ciudad, el viento es un factor sumamente determinante y había predicción de que se iba a acelerar la velocidad de los vientos y sobre todo que iba a correr del center field hacia el home plate. Así sucedió y lamentablemente con la menor cantidad de carrera pasó uno por cero, menos de ahí no puede pasar. Entonces, señores, por eso seguimos en un bache que necesitamos sacar obligatoriamente. Quiero agradecerle sobre todo a las personas que comentan y que intentan colaborar con nosotros para mejorar y claro que somos receptivos con sus comentarios y además de eso lo tomamos muy en cuenta para lograr el éxito que andamos persiguiendo. Y rápidamente nos vamos con los análisis de hoy, vamos a buscar equipos, señores, que tengan menos riesgo para salir del bache del que estamos hablando precisamente y posteriormente tener más confianza en los análisis y de esa manera atrevernos con otras opciones. El día de hoy tempranito a las 2 y 20, 2 y 20 de la tarde, los Cubs de Chicago estarán enfrentando a Cincinnati. Luis Castillo, quien ha estado muy mal en esta campaña, 1 y 7 es su récord. Además, tiene una efectividad de 7.61, estará enfrentando a Zach Davis de los Cubs de Chicago que tiene 2 y 2 en su récord. Pero además, en los últimos tres partidos, el señor Davis tiene una efectividad de 2.35 y un WIP de 1.50. Diferente a Castillo, quien tiene 2.20 de WIP y 10.54. Señores, a pesar de que Castillo no ha estado bien, que tampoco Davis ha sido el lanzador de años anteriores, pero está mucho mejor que Castillo. Ese partido tiene pocas carreras, 7 carreras. Y eso es gracias a que está empujando el viento nuevamente del center field hacia el home play a 15.29 millas por horas. Los Cubs de Chicago tienen mejor lanzador en el día de hoy para abrir el partido. No ha estado bien Castillo, como le mencioné anteriormente, porque además, el último enfrentamiento de Luis frente a este equipo de los Cubs fue precisamente el primero de mayo. Los Cubs ganaron ese encuentro porque Castillo recibió tres vueltas en 5 y 1 tercio. Rápidamente le fabricaron carrera, mientras que Davis, la última vez que enfrentó al equipo de Cincinnati, también le ganó, que fue precisamente ese primero de mayo, en ese enfrentamiento, frente a Castillo, donde solo permitió una vuelta limpia. Vamos nuevamente a ese match y vamos con iguales resultados, aunque quizás con menos carrera debido a este factor del viento. Los Cubs de Chicago a ganar a las 2 y 20. A las 2 y 10, el equipo de Chicago, el otro, los Weissop, estará recibiendo a Baltimore en una doble cartelera. El primer partido lleva a Dallas Keuchel, quien tiene 3 y 1 en su récord, frente a Matt Harvey, quien tiene 3 y 5 y 6.31. Pero, en los últimos tres partidos, el castigo ha sido mucho peor para Matt Harvey. 20.25 hits por cada nueve entradas, 2.53 peloteros se le envasan por inning, casi 3, casi llena las bases por cada episodio. 15.19 es su efectividad. Prácticamente castigado frente a un equipo de los Cubs de Chicago que está muy caliente, es cierto de que es un macho bien grande, pero recuerden que necesitamos salir de esta racha y por tanto vamos a agarrarlo, aunque esté dando mucho, aunque eso no es garantía, porque recuerden que los Yankees ayer eran sumamente caros y también perdieron el partido. El otro partido es Toronto frente a Cleveland a las 4 y 10 de la tarde. En este encuentro, Roe Strimpling, que no ha ganado en esta campaña, tiene 5.63 de efectividad, estará frente a Hengues. Hengues, un zurdo de 6.20 de efectividad. Lo importante es que el equipo de Toronto castiga ferozmente a los lanzadores zurdos, bateándole 250 y 313 de porcentaje de envasarse, con un porcentaje también de carreras anotadas de 5.48. El equipo de Cleveland estará enfrentando un derecho débil, batean más de promedio frente a derecho que frente a zurdo, y eso hay que aprovecharlo. El relevo de Toronto no ha estado mal, tampoco el de Cleveland, pero ante estos dos lanzadores abridores, que son dos bombas de gasolina, nos vamos a más de nueve carreras. El viento está soplando hacia el left field y vamos a aprovechar precisamente esa condición. Los tres de hoy, el equipo de Wise Up a ganar el partido a los Orioles, el primero de una doble cartelera. Los Cubs de Chicago a ganarle a los Rojos de Cincinnati en el Wigley Field de Chicago. Y precisamente el equipo de Toronto equilibran a más carreras. Esperemos salir de este bache para tomar un buen camino, un buen brinco, y tener mejores opciones para cada uno de todos ustedes. Señor, un verdadero placer. Hasta mañana. ¡Gracias!